¿Qué pasa, muchachos? Les tengo el plan para que se animen un poco. Los invito a cine. Ay, pero el abuelo se llevó el periódico. ¿Alguien sabe el teléfono de algún cine cercano para llamar a averiguar qué están presentando? No, mami. Ya no es necesario buscar en el periódico ni llamar. Ahora se puede consultar la cartelera de cine por internet. Incluso hasta se puede consultar desde algunos teléfonos móviles. Pero mejor miramos en el computador. Así podremos elegir entre todos. Y de paso su papá y yo aprendemos cómo se hace. Vamos a ingresar al portal www.cinecolombia.com. En esta página podemos consultar la información de todas las salas de cine en diferentes ciudades del país. Como nosotros estamos en Bogotá, vamos a seleccionar esta ciudad. Miremos de una vez qué están dando en el centro comercial del barrio. Ahí en la página podemos ver toda la información de cada película. Yo propongo que cada quien elija una película. Luego vemos el tráiler, consultamos la información y votamos. ¡Qué buena elección! Me han dicho que esa película es buenísima. A mí me gustaría saber cuánto cuesta. Esa información también podemos consultarla desde la página web. Bueno, pero ¿será que nos vamos yendo? Se nos va a hacer tarde y después ya no conseguimos buenos asientos. Tranquila, mami. Podemos comprar las entradas o hacer una reserva desde la misma página. Con eso aseguramos desde ya los mejores asientos. No, pero estamos hechos con estos chinos tampilos. Se merecen la invitación a cine. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.